Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Si las mujeres son para que vean Mi culi, si las mujeres son Si las mujeres son Si las mujeres son Lindas y hermosas Usted está en Cali Cali Lindas y hermosas Dale Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Si las mujeres son Para que vean Mi culi, si las mujeres son 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 Usted está en Cali Dale ma Cali Listas y hermosas Dale, dale Dale, dale Listas, venganza Usted está en Cali Ay, mire, vea